Vamos directamente al escenario, allí montado a metros de la Casa de Gobierno, la presencia de la Presidenta Cristina Fernández. Hoy presentamos nuestra democracia diciendo ¡Viva la patria y viva la democracia! Vamos a sonar con nuestra Presidenta aquí junto a nosotros, como siempre, junto a todo el pueblo argentino, las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Viva la patria! 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 ¡Gracias! 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 Segunda! ¡Gracias! Esa perra enamorada te nace sin cesar, un canto a volverse con la paz en de llorar. Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchada. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi negro solito a mitad. Hay miles miles de chacareas al corazón, que de noche yo la busco por la nube sur. Música ¡Gracias! 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 Y en estos 30 años de democracia, seguimos ratificando la democracia aquí en esta plaza junto a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien abrazamos... Con nuestros corazones, 30 años de democracia que vivimos, que ratificamos junto a nuestra presidenta, a la de todos los argentinos que compartió con nosotros este momento, un presente que se acaba de transformar en parte de la historia. ¡Arriba esa plaza! Tenemos democracia y la vivimos hoy. De esta manera la reivindicamos con alma, corazón y vida. Y por supuesto, la disfrutamos como ciudadanos de esta tierra argentina. ¡Gracias! 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 de este escenario recién compartíamos la presencia de la Presidenta Cristina Fernández, que como se había anunciado, iba a llegar hasta este escenario para saludar a la gente que desde muy temprano comenzó a concentrarse en los alrededores de la Plaza de Mayo y este show de percusión que recién compartíamos, Silvia. Exactamente, con choque urbano, con los granaderos que le dieron comienzo junto al himno nacional, la agrupación folclórica Elsa Ibal, los danis de Boedo, la orquesta de percusión, estacato y tumba lata. Vamos con Gabriela Radice, Gabriela, adelante. Años de democracia, Moria, bienvenida, se te vio ahí con algo que nos encantó a todos, la unión con tu hija. Viste, nos unió la Presidente en los 30 años de democracia y el acto de Lenita esta tarde en el colegio que se graduó en su kinder. Así que bueno, muy feliz apoyando acá la unión para que no haya ninguna grieta ni ninguna fisura, apoyando la unión y muy felices por estar en estos 30 años seguidos de democracia y vivir en este país que tanto nos da y tanto nos va a seguir dando. ¿Cómo se vivió desde el escenario, ver toda la plaza? Además estaba recién anocheciendo, la noche, ahora luces y la algarabía y un fervor popular muy importante, la verdad una fiesta popular increíble, muy linda y muy emotivo cantar el himno con la Presidente, el discurso que tuvo, muy bueno. Ver a compañeras, me reencontré con las brujas, con Nora Carpen, a Graciela Dufo, con algunas, porque las demás están trabajando. Bueno, todo a favor, todo muy bien y con compañeros. Realmente una fiesta, muy honrada de que me hayan invitado. A celebrar, gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, a ustedes. Moria Cazán también aquí presente en la fiesta que estamos viviendo. Este es el backstage acá, estamos detrás del escenario. En el escenario, pura fiesta. En el escenario de democracia, creo que el rol del vuelo con la renga. En 7 minutos empezamos la puerta. Muchas gracias, Gabriela. Y todo lo que está pasando delante y detrás del escenario a propósito de esta celebración de la democracia para siempre. Bueno, en minutos, ese viene la renga a este escenario de Plaza de Mayo. Se había anunciado una gran sorpresa. Anunciado entonces la renga de minutos en este escenario de Plaza de Mayo más. Una serie, claro, como ya la enumeramos, de artistas, de representantes de diferentes estilos musicales de la República Argentina que van a decir presentes en este escenario. La renga que estuvo celebrando el fin de semana pasado, Navarro, sus 25 años y que hoy se acerca a esta plaza. Así que los que están en casa y tienen ganas de verlos en vivo, bueno, lo pueden hacer, se apuran un poquito. Recordamos que hay que caminar unas cuadras desde la 9 de julio hasta la Plaza de Mayo porque ha sido cortado el tránsito justamente a país de la celebración. Pero tienen unos minutos más, así que si se apuran llegan. Y por supuesto, transmisión de la televisión pública para todo el país como lo estamos haciendo desde muy temprano cuando comenzaron los primeros artistas a desfilar por este escenario. Recién se retiró la presidenta Cristina Fernández luego de compartir diálogos con diferentes actores y actrices que la estuvieron acompañando primero en el Museo del Bicentenario cuando se entregó el premio Azucena Villaflor a Joan Manuel Serrat. Y luego ya en este escenario central montado a metros de la Casa de Gobierno, la presencia de la primera mandataria y diversos artistas de parte del Gabinete Nacional y allí la percusión presente como parte de esta fiesta popular por la democracia. Y a propósito de artistas, el homenaje para los que ya no están. Hace un ratito nada más, mientras terminaba este choque urbano de su presentación junto con los granaderos, escuchábamos la voz de Gustavo Cerati, el recuerdo permanente, obviamente que el homenaje para Gustavo, como siempre que cada vez hay un acto y un espectáculo, eso lo recuerda al desfleder de Soda Estéreo. Y también por allí se escuchó en algún momento la voz del flaco Espineta, de la negra Sosa, que también son parte de estos 30 años de democracia. Hacemos una pausa en esta edición de Visión 7 Central, estamos volviendo el minuto con más fiesta popular por estos 30 años de la democracia, más edición especial de Visión 7. Ya volvemos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias por ver el video.